Aló, aló señor presidente, si es que hay mucho ruido, lo escucho muy poco. Yo he llamado el señor presidente a María Lina y que son muy amigos, es más, ha prestado el palacio de gobierno para hacer la recesión de la T. Yo pensé que era diferente, pero ya veo que no tiene sangre en la cara. Un momentito, señor presidente. ¿Qué pasa, señora Nelly? ¿Cómo que qué pasa, señor presidente, señor presidente? ¡Trae acá! ¡Trae acá! ¡Vergüenza! Francisca, desgraciada, ¿qué creías? ¡Que yo no me había dado cuenta que tú estabas hablando con el marido de este hombre! ¿Aló? Señor presidente. Ay, perdón, creo que se han cruzado las líneas. Saluda a su esposa, a su chiquita, cho, 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 cho. Perdóname, Marianito, perdóname. Señor presidente, no, un cruce de líneas. Ay, no digas eso, Isabela. Ay, no. Leonardo se está apotando a la altura de las circunstancias. Es un profesional del entretenimiento. Dentro de unos minutos voy para la casa. ¿Sí? Chau. Ay, sí. ¿Estabas hablando con tu hija de Palocejo? Con mi hija, Isabela, sí. Ay, es que yo pensé que tú y Marianito... Ay, por favor, Nelly, deja eso, ¿quieres? Estoy aquí para demostrarte que lo que tú piensas que hay entre Mariano y yo solo está en tu cabeza. Es que yo... No te mortifiques con cosas que no pueden ser, Nelly. Yo creo que... No, pues quiero volver con Mariano, no quiero. ¿Te lo juras? Te lo juro. Si supiera. Mira, 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 mira. ¿Qué está pasando aquí? Y el brazo se empieza así. Lentito, lentito, lentito. Vamos, en frecuencia 2. Luego, frecuencia 3. Luego, frecuencia 4. Luego, frecuencia 5. Y luego, me meteo, me meteo. ¡Suscríbete al canal!